¡Bienvenidas a Radio Dibasa! ¡Chama! ¡Coño! ¡Ay! Estoy nerviosa por este capítulo de hoy porque tenemos... Tenemos muchas cosas que hablar. La verdad, han pasado demasiadas cosas últimamente. Y bueno, empecemos primero por... ¡Coño, yo subí videos en la Dibasa! ¡Coño, por fin! Dos videos de paso. ¿Qué pasó? Viste que después de lo de Fede, una como que se dedicó más. Es que yo creo que Fede nos dio como un impulso. O sea, nos sentimos como un poquito más... Queríamos hacerlo de los videos diarios, pero ¿qué pasó? Bueno, ya tenemos el editor. ¡El editor! ¡Coño, me encantó! De verdad que hizo un buen trabajo. Como que tú ves el video y parece que lo edité yo. Es más, nosotros le preguntamos a las del fandom en privado y ellas dicen que lo editaste. Parece editado. Parece editado por mí. Me encantó. Y bueno, ese video fue Clemencia. ¿De quién estamos disfrazados hoy, ya vamos? De Scarlett Johansson. ¡Coño! De Blackwood. De mandando a Disney. Porque somos Internet Police. ¡Arrechísimas! Pues, la verdad... A mi mamá no le gustó la casa. No le gustó la casa que le regalaste. Y eso fue Clemencia. A mi mamá hoy se fue para Venezuela. Porque ya se fue, ya no le gustó, ya bye. Si no se saben lo que pasó, vayan al video de la Dibasa. Ahí explicamos por encimita, pero vamos a explicar un poco más qué fue lo que pasó. Es que nosotras cortamos en ese video. Sí, cortamos mucho para... Porque es que era... La conversación fue muy burla. Por favor, antes de comentar todo lo de la mamá de Pedro, quiero que no... No, no envíenle. ...opiniones negativas hacia la mamá de Pedro. Porque cada uno tiene sus opiniones. Yo me tuve que meter en la foto la última que subió tu mamá en Instagram y decir, niñas, por favor, paren el odio. Igual, o sea, la gente lo entiende. ¿Por qué? Sí, ok, pero quiero... Es que mi mamá se pasó. No, pero quiero que expliquemos de hace tres años. Tú estabas... ¿Hace tres años de qué? Dos años, en realidad. Cuando yo... Tú estabas con Rodrigo o dos años, un año y medio. No, eso fue en diciembre de 2020. Estaba mi mamá aquí. Que por eso fue el enojo, porque estaba mi mamá aquí. La casa no se compró en diciembre de 2020. Fue en diciembre de 2019. 19, ajá. 19. 19. Tu mamá estaba aquí. Mi mamá estaba aquí, yo había ido con Rodrigo para Mérida y dijimos... Casualmente estábamos vía para la playa y vimos esto y dijimos, ay, chama, vamos a entrar aquí. Porque tú tenías la economía en ese momento, que todavía te faltaba pagar, pero creo que tú pagaste, ¿qué? ¿El 10 o el 20%? Es que yo pagué el 30% y me entregaron la casa. Ok. Y eso fue rapidito, o sea, normal, ¿no? Sí, te la entregaron como hace... O sea, para ser extranjera y que te den créditos aquí es muy difícil. Y casualmente, de por casualidad, chiripa que me metí, me lo dieron y compré esa casa. Y bueno, pensé que, coño, tú esa casa la compraste para tus papás. Porque yo dije, coño, esto parece como Maracay. Era boni. Bueno, yo siempre... A mí me encanta. Yo boni me encanta. Yo en diciembre fui con Noé, con mi exnovio, y yo estaba, mami, que yo decía, verga, yo quiero algo así, o sea, porque así es algo como donde yo vivía en la Cariwa. Es como una vida que en Venezuela una siempre quiso, como de suburbio. Una casa lechísima, como de famoso, escondida. Vaina, pero no sé, mi mamá, lo que no la culpo, porque es que, claro. Pero si ella estaba aquí, tú le comentaste que ibas a comprar esa casa. Yo le mostré, yo no fui para Mérida con ella en ese momento. Cuando yo vengo, traigo los papeles, los papeles de la casa, y le muestro, mira, esta es la urbanización, está ubicada aquí, te muestro. Y ella me dijo, ay, sí, sí, qué chévere, qué bonito darle. Yo me acuerdo que ellos decían, vamos a vivir en una casa, las niñas, todo, vamos a vivir en una casa. Por eso fue que yo dije que sí, al final la compré. Y esa casa la terminaste de pagar hace como... Este mes pasado. El mes pasado. Coño, felicidades. Coño, total. Tu primera casa. Pa' bueno, clemencia. Pa' bueno, pa' nada, pero esa... No, no es para nada, porque es una inversión. Sí, la puedo tener como para estar en una casa de... La mamá de Pedro, bueno, vamos a comentarlo bien. La mamá de Pedro se enfermó de coronavirus cuando llegó aquí a México. Y... Por necia. Por necia. Por necia, por necia, porque es que ella no se quería vacunar. Nosotros le habíamos conseguido a alguien que la vacune, porque ella no es legal aquí, y conseguimos a alguien que la vacune, íbamos a pagar mil dólares para que la pudieran vacunar, y la señora que no, que no, que no, que la cadena de WhatsApp, que la cadena de WhatsApp, que la cadena de WhatsApp... Que le iban a pegar un teléfono aquí. Ella no quiso, le dio COVID. Es más, nosotros mandamos historias de eso, que ella no se quería vacunar. Yo me acuerdo. Semana después, como si fuese un karma, le dio el COVID dos veces seguidas. Variante Delta Plus. Dos veces seguidas. A una gente que le dio el COVID dos veces seguidas, una señora que tiene las defensas bajas, casi se nos muere. La tuvimos que llevar al hospital. Esta niña se gastó como... No quiero decir el dinero, porque fácil dos carros te hubieses comprado con eso. No. Pero bueno, respirador y demás. Gracias a Dios. Entre respiradores y respiradores. Gracias a Dios se recuperó. Mi mamá estaba muy deprimida y ella me dice, coño, yo no aguanto el clima de aquí, yo necesito calor, porque aquí está haciendo un frío. Vámonos para Mérida, dice. Porque ella necesitaba el calor, ella no quería estar aquí, lloraba. Es que ella viene a México, eso es lo que a mí me molesta. Ella no le gusta México. Y ella nunca ha sido feliz aquí. Nunca le ha gustado. Yo no entendí. ¿Por qué será? Ella siempre que viene a México llora, que a ella no le gusta. Pero es porque como ella nunca viene con tu papá, porque ellos no están juntos. Y el papá ya tiene otra señora, pero tu mamá ama, ama con toda su vida a tu papá, que esa mujer no lo deja si tu mamá, si tenga otra mujer, tres mujeres, siete mujeres, ocho mujeres. Supuestamente la nueva es que ella se va a venir. Que ahora ella sí se va a venir a probar un año. Bueno, pasa, resulta que nos vamos a Mérida. Y cuando llegamos allá, la metimos en un hotel cinco días. Un hotel arrechísimo, coño. Un hotel en galería. Cinco estrellas, cinco estrellas, bellísimo. Y la metimos en un hotel. Mientras arreglábamos la casa, la poníamos bonita porque esa casa estaba medio abandonada desde hace dos meses. Bueno, la señora un día salió, venía a la Ciudad de México y al mismo día me iba otra vez. Era nada más a vacunar al perro. Lo vacuno, me voy. Y cuando llego, está gente llorando. Todo el mundo llorando. La Pedro llorando, la otra llorando. Pero porque yo empiezo a grabar el video, porque tú estás en todo el video. Coño, la jose. Sí, pero tú lloraste antes de que yo llegara, antes de grabar el video. Sí, yo ya estaba llorando porque es que mi mamá estaba muy necia. Mi mamá me escribía que... Pero es porque yo había peleado con ella la noche antes. Es que esa noche se pasó. Yo me había por la noche burla, porque ella me dijo, vamos a pagarle el colegio a las niñas en Venezuela. Y yo dije, pero mami, pero ¿hasta cuándo tú vas a seguir Venezuela, Venezuela, Venezuela? Sí, ¿para qué vamos a pagar colegio allá, las niñas allá? Otro año más, la idea es que se vengan de una vez. Porque obviamente yo quiero sacarlas de Venezuela para que ellas vivan aquí. Imagínate esas niñas allá en Venezuela, Clemencia, en Maracay, una vaina sin aire. Nada horrible. Maracay está feo. Yo quiero que se vengan. Supuestamente ella se fue a apurar a esa gente para que se vengan. Supuestamente. Esa no se va a querer venir. Yo prefiero que esas paguen el colegio para allá. ¿Por qué vas a pagar? Porque el colegio aquí cuesta 500 dólares por niño. Allá vale 60 dólares. Allá vale 60. Por las dos. 500 dólares por niño. O sea, vas a pagar 1.000 dólares aquí de colegio de una gente que ni siquiera quiere estar aquí. Entonces, eso es lo que me deprime. Pero bueno, entonces... Y bueno, corte a la pelea. Ustedes vieron el video. Ahí está el video. Lo pueden ir a ver al día siguiente. Cuando le revisamos el teléfono. Ah, porque ella le escribe a mi papá. No, yo me quiero ir de aquí. Que esto es un peladero de chivo. Los que no... Ay, ya va. Creo que se me despegó la pestaña. Es que era un peladero. Es que yo no entiendo un peladero de chivo. Los que no conocen qué es peladero de chivo. Como una cosa... Con un llano. O sea, una cosa que no hay nada. Pues como si fuese para, no sé, para Cuyá, para, no sé, Yaracuy, algo así. Una cosa donde no existe nada. Que ella está acostumbrada a tener... Porque nosotras en Venezuela vivimos en Baciaragua. Que, ok, Baciaragua es una urbanización que tiene todos los centros comerciales de Maracay cerca. Tienes las Américas, tienes el hiperyumbo, te vas caminando. Sí, pero ella prefiere estar en Venezuela donde se va la luz, no hay agua, no hay nada. Y Maracay, si tú dijeras Caracas, que Caracas por lo menos funciona. Pero Maracay, que es una vaina, no hay Maracay. Nada, es una estupidez. Y es lo que yo digo, te estamos poniendo carro, casa. Te estamos poniendo el mejor colegio de Yucatán porque es el workshop, el mejor colegio de Yucatán. Eso no es publicidad, pero es tanto Yucatán. Y no... O sea, tarjeta de crédito, va que trabajes, pa' que hagas, pa' que... y no le gusta. Hubo comentarios mixtos. Sí, la gente... Hubo comentarios que me quemaron a mí, que te quemaron a ti, que me quemaron a mi mamá. A mí por opinar de más. ¿A ti? ¿Por qué? Porque la casa, ja, porque mi mamá quería estar conmigo, la defienden por allá. Y a tu mamá por malagradecida. Malagradecida, es que una quemazón. Pero bueno, la verdad, yo... ¿Por qué? Porque las hojas siempre sale quemada. Qué raro. Yo no sé qué opinaría como espectador o como mejor amigo o como persona que ayudó literalmente al 100% a que la casa estuviera lista. No sé qué opinar. O sea, capaz, ella está ya acostumbrada a vivir en su ciudad. Es que es muy difícil sacarle el rancho a la cabeza. Sí, Quisma, igual yo te quiero, te amo, te adoro, pero vamos a estar claros, eres un poquito malagradecida en ese sentido. Bueno, yo trato de ser el mejor hijo que podría ser. Yo sé que ella intenta ser la mejor madre que puede ser. Sí, Quisma no quiere ser... O sea, Quisma obviamente no quiere ser mala madre tampoco. Es que a ella le duele que yo me fui, que yo me voy a ir, pero o sea, es lo que yo digo, yo puedo volver. Más cerca estás tú de Mérida que de Maracay. Es más fácil ir para Mérida que para Maracay, porque para Maracay es cinco horas en avión, pasaporte, vuelo, no sé qué. En cambio aquí, en una hora, dos horas, una ya está ya. Y yo puedo estar los fines de semana ya, Chama, o tú vienes para acá, tipo normal. Pero bueno, saquen sus propias conclusiones. Déjenos en los comentarios qué piensan ustedes, porque... Que por cierto, no le están dando me gusta a los podcasts. Los me gustas han bajado desde que nosotros dejamos de decirlo. Es que nosotros decíamos, claro, coño. Entonces ahora hay que decirles que le den me gusta. Chama, si ustedes quieren que nosotros continuemos con los podcasts... Tienen que darle me gusta. Porque Hi-Fi dice, epa, están bajando un poquito. Nosotros queremos que Hi-Fi, por favor, no siga patrocinando esto. Entonces mientras más me gusta le dan... Tienen que darle me gusta y compartirlo. Vamos a poner una meta. 100.000 likes. Si llegan a los 100.000... No, 150.000. No, si llegan a los 100.000... No, 150. Nosotras podemos. Si llegan a los 150, les traemos a los polinesios. ¿A los polinesios? Rafa, Karen y Leslie. Sí. O sea, bueno, son los youtubers más grandes de Latinoamérica. Si llegan a 150... Bueno, yo les puedo escribir. Vamos a intentar. Vamos a ver qué tal. Bueno, tú conoces a Rafa. Sí, yo le puedo decir. ¿Qué pasa con Rafa? No, vamos a llamarla cuando ella venga. ¿Qué pasa con Rafa? Porque hay como una tramoya metida. No sé. Tú hablaste de eso en el video, pero hablaste como... Como sí. Como no. O sea, no supiste qué decir. Cuéntanos. No, Chema. Bueno, así como normal. O sea, relajada. Pues son amigas. Este... No, bueno. Exacto. Próximamente. Ajá. Pasó una tramoya. Por eso. Pero una tramoya, una tramoyísima. Me gusta que está pasando de todo porque, bueno, una puede comentar más cosas en Radio Dibaza. Mucha gente nos envió que opináramos del tema de Juan de Dios Pantoja. La situación de Juan de Dios Pantoja. Ok. Vamos primero a explicar... Ay, pero es que a mí me da terror tocar esos temas. ¿Quién es Juan de Dios y quién es Kimberly? Porque hay mucha gente que no sabe. Juan de Dios y Kimberly son youtubers muy famosos aquí en México, pero demasiado famosos. Tienen una fama muy grande. Tienen como treinta y pico de millones de suscriptores. Ellos se hicieron famosos. Ellos se hicieron famosos porque ellos hacían videos como que eran ex. Hay veinticuatro horas con mi ex. O sea, ellos mentían que no estaban juntos. Pero sí lo estaban. Pero sí lo estaban, pero hacían videos juntos. Pero hacían videos y después hicieron su historia, sacan canciones ahora. Pasa, resulta, acontece que ellos se dieron cuenta que mientras más polémica, más crecen. Ok. Y todos los años sacan una polémica más fuerte que la anterior. Ok. La última polémica es la de... La de... Ay, es que Dios mío. Sí, no. Es que son demasiadas. Son muchas polémicas. Siento que son como las Kardashian ahorita que, coño, tuvieron una hija, otra hija. Otra hija. Entonces a esta le salió el video mamándole el huevo a la otra. Es como una tramoya que una tiene que seguir. Bueno, explicamos. Nosotros hace tres años fuimos a Tijuana. Tijuana, ellas nos invitaron, nos mandaron un mensaje porque justamente yo las había invitado a mi Rose Yourself. Ellas salen en el Rose. ¿Ellas salen? Sí, ellas las dos salen, claro. Que fue el peo de cuando... Ajá. Porque nosotras... Es que nosotras estuvimos en ese peo. Sí. Nosotras no nos atribuimos eso, pero... Es más, ¿te acuerdas que Juan de Dios buscó a Nicole? Juan de Dios nos decía, esa güey ya está demasiado rica. No sé qué. No me acuerdo. Que si la conocíamos a Nicole. Bueno, no me consta. Y lo... No me consta, no me consta. Y Nicole y Juan de Dios son... Ay, Dios. No me consta. Igual Nicole no hizo nada. Nos invitan a Tijuana a grabar unos videos que fueron los videos que hay en mi cocina de la Kimberly. Que grabas el día después de tu Rose. Ajá. Y fue el de la Divina la Canción, muy conocida. Conocimos... Conocimos al Team Hooky. En ese momento ellos tenían como un team completo, pero no eran team. Pero a nosotras nos pareció raro, no eran team. No eran team. Porque una era la que lavaba los platos. Todos eran trabajadores de Juan de Dios. La supertrucha era el chofer. La supertrucha era el chofer. No, 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 vamos a acordar. Para no decirlo tan, Rose. No, claro que sí. Claro que sí, ¿no te acuerdas? La supertrucha era la que manejaba el carro. La Francisco Aleve era la que lavaba los platos. Y todas se les pagaba. La Katia Blocks era la editora. Todas eran trabajadoras de Jooky. Pero bueno, eso está bien porque eran sus amigas. Sí, pero tú no me pones a lavar platos ni a manejarme. Pero como que si yo te pago a ti una cantidad. Porque es que les paga. Son trabajadores. O sea, al final eran sus amigos de la infancia. porque es que la Juana ya también hay que reconocerle que ya viene de abajo de cuando los peos de la María Aguilar que ya era bailarina bueno ok pasa resulta y acontece que nosotros conocemos ahí a una chica que ellos tenían como una pupila como alguien que le estaban enseñando todo que era Kenya Oz aunque Kenya ya venía de hacer videos de antes Kenya tenía como 100 mil suscriptores en ese momento y ella nosotros la conocemos no que Kenya ya tenía como 300 en ese momento tenía como 400 pero cuando ellos la agarraron decía yo ok ellos la agarraron como tenía como 100 mil que ella se jacta te acuerdas que decían que Kenya se copiaba de Kimberly en ese momento que esa era la tramoya que ellos tenían y la odiaban realmente ella se sentía mal y ella hablaba con nosotras de que coño chamba me siento mal porque es que la gente me está quemando y pasa resulta y acontece que yo me hago muy amigo de Kenya nos hacemos muy amigos ella y yo empezamos a salir tú no puedes porque tú estás grabando con Juan de Dios con la otra con la otra tú estabas en tu rollo yo me iba con ella yo me uní con Kenya y empezamos a comprar ropa Kenya me explicaba ah yo me acuerdo que ustedes iban a los centros comerciales a comprar ropa y ahí yo me hice muy amigo de Kenya y le dije chama yo te veo como incómoda que pasa y Kenya me explicó que como que ella no le caía o sea que Kenya amaba todo lo que le estaban brindando de ayuda pero que no la trataban bien y se sintió extraño porque obviamente fue como como que no te tratan bien o no sé y después me empecé a dar cuenta a esa niña la tenían durmiendo en el piso porque nosotros nos estábamos durmiendo en su cuarto nosotros estábamos durmiendo en su cuarto pero bueno porque nosotros llegamos de visita entonces nos pusieron a dormir en el cuarto de ella que eso normal normal es como o sea Pautips a mí me mandó a dormir al sofá pero yo me di pero Pautips en tu casa te mandó a dormir en tu sofá bueno pero coño peor no es pero yo me di cuenta y esto es burla yo me di cuenta que si es cierto el día que nosotros salimos a rumbear vamos a contar ese día ese día ese día ese día pero tú crees que nosotros deberemos estar contando no me interesa no me interesa porque es que eso no es como vida privada no me importa bueno nosotros lo vivimos sí a nosotras quien le manda a ellas invitar a MAURG1 a su casa no mentira ellas tenían a zorrito en su casa entonces yo no soy zorrito a mí no me estés diciendo misógina pero bueno dale pues ajá seguimos se le había subido la fama sí ellos le decían eso la cocinera decía que ella era súper mala mamona que se la había subido la super trucha decía que no que no sé qué que no sé cuánto la Juan de Dios es que es muy mamona güey ya ellas estaban predispuestas a predispuestas a pelear con ella eso es la Kenia se sentía mal es más la Kenia se fue a dormir esa noche a su cuarto llorando porque Juan de Dios la trató mal esa noche pero esa noche como ella no se va a creer ir de esa casa pero eso lo dicen ellas en su video ellas dicen la Juan de Dios en su video de una hora porque esa es la tramoya Juan de Dios acaba de subir un video de una hora que es más esa noche no sé si tú te acuerdas pero Juan de Dios mandó a dormir a Kimberly molesto molesto estábamos adentro del ascensor y Kimberly se puso un topsito chiquito no para eso no me interesa cállate cállate no digo yo lo digo yo porque yo lo viví yo soy mago RG1 entonces aquí radio noticia es verdad Juan de Dios ya se ha disculpado por sus actitudes machistas pero quiero decirlo porque bueno para que tengamos contexto de lo que pasó era un ambiente tenso era un ambiente tenso pero es que las relaciones son difíciles siento que no hay que meterse en una relación cállate deja defender a la gente no hay que meterse en una relación cállate deja defender a la gente no hay que meterse porque es como que si yo voy a decir los peos tuyos con Noé te vas a picar yo también digo tus peos con Rodrigo bueno dilos bueno pero ya ellos mismos han hecho su vida muy pública es como si yo dijera que Khloe Kardashian la engañó el novio eso se sabe mira pasa resulta que ustedes que estábamos metidos en el ascensor Kimberly tenía un topsito y Juan de Dios la mandó a dormir vete vete se puso como un loco ahí en el ascensor y esta y yo nos mirábamos con cara de no lo puedo creer que esto está pasando aquí nosotras quedábamos en shock como bueno y ahí Kenya si se fue con nosotros se fue con nosotros porque Kenya dijo yo me quiero quedar con Kimberly y Juan no wey vente no se que y nosotras no vente vente que tanto no se que vente nosotras siempre tratamos de ser lo mejor pana que pudimos la verdad coño una era pana porque una era mi simpatía si y pasa resulta y acontece que esa gente se pelea ellos se pelean completamente porque Kenya obviamente viendo ese ambiente todo tóxico la otra pelea con esta la super trucha le dice lo otro es desgastante es desgastante pero lo que yo iba y Kenya dice verga yo soy una chama chévere tengo buenas vistas en ese momento no es que la no es que la amaban así mucho pero ella dice yo puedo seguir creciendo y puedo dar más de lo que estaba dando ¿por qué? porque no le estaban dejando dar su 100% ok que es lo que pasa cuando ellas se separan Juan de Dios y Kimberly es como que si hay un contrato de por medio en el que nosotras te vamos a montar en nuestras redes sociales vas a ser parte de nuestro team nosotros te hacemos publicidad pero eso no estaba firmado por notaría no pero igual para explicar qué fue lo que pasó porque mucha gente dice fue un contrato como que yo agarro una servilleta ahorita y hago yo Juan de Dios le voy a dar seguidores a Kenya eso no claro porque crees que Juan de Dios nunca ha podido demandar a Kenya porque eso no está firmado por notaría mi amor Kenya se sale la amenazan y le borran sus redes sociales ella tenía como 5 millones 4 millones 5 millones de suscriptores en ese momento y ella queda seca y achicharrada seca y achicharrada yo apoyo a Kenya en esa situación lastimosamente Juan de Dios fue demasiado malo siento que tú rompes un contrato y es tu culpa pero si es un contrato así pero ya va yo te voy a explicar te voy a explicar es como que si tú y yo tuviésemos un contrato yo te voy a poner contrato a ti ya lo tienes si yo te doy mi 20% de todo sin yo quererlo pues pero te lo doy pero yo te doy el 30% de todo por eso pero yo te doy mi 20% porque tú me deberías dar 50% yo te doy el 20% que yo quiero más porque yo estoy dando más en Radio Divaza bueno ya no mentira no mentira X entonces pasa resulta que acontece que Juan empieza a ser super misógino y a hacer videos en contra de Kenya la llaman ladrona la llaman abusadora robar maridos que tienen fotos de ellas en hoteles desnuda hasta la Mario Barrón que ella tenía un hijo te acuerdas de la tramoya y entonces que ella era una rompefamilia yo me acuerdo de todo ese pedo le dijeron de todo a esa niña la chicharraron y le dijeron de todo porque Kenya había subido un Rosyursel quemando a Juan todavía no había pasado no se había pasado en ese momento no había pasado el Rosyursel se había pasado en ese momento no había pasado el Rosyursel porque ese video se llama reaccionando al Rosyursel de Kenya no eso es ya va pero antes ya ellos habían hecho videos quemando a Kenya que le habían cerrado las redes sociales que habían hackeado a Kimberly que habían hackeado a Kimberly que la culpable era Kenya habían hecho muchísimas cosas y habían dicho muchas cosas y yo solamente quiero decir algo aquí es que odio a Juan de Dios me cae muy mal Dios mío yo no sé por qué a mí ese hombre me cae tan mal porque es misógino machista manipulador me cae mal pero ya va no es por eso yo quiero explicar por qué me cae mal él dice escucha pero Juan de Dios ella dice que Kenya es una malagradecida y que Kenya no incumple un contrato pero porque ella agarra a todas las personas de Badabun pero eso va después pero eso va después que hicieron lo mismo ah pero entonces las de Badabun sí pueden pero eso va después eso lo puedes decir pero después vamos a decirlo del video primero porque está saltando y estamos saltando tenemos que ir en línea de tiempo cuenta niña explícalo del video no no importa pero así me encanta que es San Pableras pero es que San Pableras no es que ella subió un video de una hora porque eso es lo que pasa ahorita que ella subió un video de una hora ese problema ya estaba medio resuelto porque yo no entiendo por qué ella subió ese video porque ella subió un video de una hora hablando de un peo que eso ya había pasado pero es que Kenya solamente ha hecho un video dos videos hablando de Juan de Dios no ella yo sí le puedo decir es una canción completa una sola el Roll Yourself pero cuántas ha hecho Kimberly y Juan a Kenya cuántos videos cuántos tweets cuántas publicaciones todos los días a mí no me parece Juan de Dios se despierta todos los días publicando una cosa de Kenya dándole me gusta algo en contra de Kenya la Katia Blox le decía mal bañada puta perra zorra la rebajaban a mi pobre niña tan bella que es Kenya que no hace nada esa niña la Kenya tú la ves y es un amor ella vino para acá y nosotros le quisimos sacar el cuento antes de grabar le quisimos como decir Chama ¿cómo te sientes Juan de Dios? no hablo nada nada ella es un amor de persona ella decía no es que no sé no sé por qué no sé qué porque ellos hacen demasiadas cosas para frenarle la carrera tú no te has dado cuenta tú no te has dado cuenta pero Kenya saca una canción y Juan de Dios saca una canción a las seis horas cuando ella saca casualidad que las casualidades existen que las casualidades existen Kenya saca video y Kimberly saca un video diciendo Juan de Dios me engañó con una menor de edad ellos siempre quieren hacer una tramoya más grande que la otra ¿para qué? para que Kenya siempre quedó para acá yo no vengo aquí a defender a Juan de Dios yo no vengo aquí a defender a Juan de Dios pero ellas están defendiendo a su familia ellos no están ¿de quién? de la zorrito ah bueno ok vamos a explicar algo el peo es el peo es que Kenya es amiga de zorrito y que ella te utiliza es como que si tú fueras a hablar un poco de paja de todos ellos para que la divasa no lo diga no lo dice Kenya lo dice la zorrito ese es el peo ellas están defendiendo a su familia escúchame yo siento que Kenya no tiene que estar ella sale salpicada pero salpicada de mierda pero la del peor no es Kenya es zorrito escúchame yo no vengo aquí a defender a zorrito y no lo voy a defender nunca yo no lo sigo nunca le he puesto un tuit a zorrito nunca lo he apoyado en nada así que lo que yo vaya a decir a partir de ahorita no es en apoyo a zorrito ¿la zorrito? porque porque nosotros la vimos porque Juan de Dios todavía le habla a Katia Blocks si Katia Blocks dijo todas esas cosas de Kenya tan feas ¿por qué Juan de Dios habla con Alex Flores y Alex Flores dijo que tenía fotos desnudadas de Kenya cuando era menor de edad? la Alex Flores se disculpó y ella dijo que ella nunca tuvo esas fotos no me interesa tus disculpas porque hasta zorrito se disculpó pero disculpame las paso por el culo porque Juan de Dios se habla el mismo porque Juan de Dios es un maldito misógino asqueroso manipulador de mierda pero se habla el mismo de qué Juan de Dios es igualito Juan de Dios es igualito de mierda que zorrito youtubero es igualito de mierda y misógino ¿por qué? porque Juan de Dios no deja en paz a Kenya Kenya no habla Kenya no dice nada lo que yo no entiendo es por qué la Juan de Dios ella tiene tres días en el PO publicando Twitch pero siempre es así ¿qué fue lo que pasó cuando se puso? pero ahorita tú te metes en el Twitter de ella y ella está enfrascada ¿qué fue lo que pasó en el PO de cuando le descubrieron las fotos engañando a Kim desnuda de ella? con una menor Juquitos mira yo de verdad apoyo mucho al fandom de Juquitos porque yo quiero a Kimberly y yo soy fan de Kimberly y a mí me encantan los videos de Kimberly y me encantan las fotos de Kimberly yo estoy obsesionado con la carrera de Kimberly porque la ha sabido manejar muy bien apoyen a Kimberly porque Kimberly se lo merece porque Kimberly es mamá Kimberly es mamá de dos niños tan bellos pero ¿por qué tú tienen porque tienen que apoyar ay ya va que se me cae porque Kimberly porque tienen que apoyar a Juan de Dios porque lo que pasa es que Juan porque lamentablemente Kimberly no sería pero es que Kimberly no sería Kimberly sin Juan porque es que Juan fue la que le dio la plataforma a Kimberly al revés Juan fue la que le dio la plataforma a Kimberly tú le puedes dar una plataforma a una persona pero ¿qué hace que tú le des una plataforma a una persona? la constancia ser tú tu ángel tú le puedes pero es que ¿cómo crees que es esa gente? ¿a cuántas personas le has dado tu plataforma? a la José y a la Divas y a la Conra y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra tú le puedes dar una plataforma a las personas pero hay unas que crecen más y hay unas que crecen menos pero ellas son un equipo ellas están todas encerradas viendo ¿cómo era cuando nosotros estábamos en Tijuana? una marica que ella tiene el teléfono Juan de Dios está aquí Kimberly está aquí y le dice lee esto y Juan de Dios le dice literalmente a Kimberly lee tal, tal, tal y dilo y así es como una dirección bueno, pero ese guión lo hacen entre ellas dos no importa eso está bien entonces no digas que ellas no las apoyan no, pero porque en realidad eso, o sea yo te quiero decir algo Juan de Dios no sería sin Kimberly él atrasa a Kimberly él atrasa a Kimberly con esas actitudes siendo manipulador envidioso celoso él atrasa a Kimberly con esas actitudes de la misma manera que Zorrito atrasa a Kenya sí, pero Kenya y Zorrito no son mejores amigos ni se la pasan juntos ni duermen juntos Kenya lo invitará para sus fiestas y dirá bueno, qué chévere que alguien me defienda porque Juan de Dios tiene a su ejército de locos todos defendiéndola todo el día Kenya manipuladora loca bueno, por lo menos hay una persona que se dedica a defender a Kenya por lo menos así lo haga de mala manera porque de verdad Zorrito yo te voy a decir algo tú eres misógino y te lo voy a decir de pana a mí no me parece que ella se meta con Kimberly Zorrito porque el problema es con Juan de Dios no es con Kimberly no te metas con Kimberly porque yo me voy a molestar es que porque si Kimberly sabiendo todo eso ok Kimberly está Kimberly siendo manipulada sí pero hay cosas que Kimberly ha hecho malas en contra de Kenya tal vez por la rabia tal vez por Juan de Dios por la manipulación porque ellas eran muy amigas cuando nosotras estábamos en Tijuana Kenny y Kimberly eran así eran amiguitas amiguitas que ellas o sea Juan de Dios hacía sus cosas ellas se apoyaban entre ellas por eso es que a ella le duele porque en los primeros videos ella siempre decía que Kimberly a pesar de todo sí era su amiga sí Juan de Dios que ahorita lo que pasa es que si no fuese su amiga imagínate si Juan de Dios no existiera Kenny y Kimberly fueran demasiado amigas fueran como tú y yo una gente así lo que pasa es que bueno vamos a estar claros Juan de Dios es muy inteligente tal vez saca buenas ideas tal vez le ha ayudado mucho la carrera de Kimberly pero a mí me duele todo lo que él hace porque él está trazando la carrera a Kimberly sí porque la verdad vamos a estar claros chamo tú de verdad eres patético o sea de pana es patético mucha gente bueno y mucha gente está apoyando ahorita a Kenia ¿por qué? porque Juan de Dios porque tú o sea es que es un peo que eso ya estaba resuelto ya eso pasó hace tres años cada vez que ellos tienen un problema cuando estaban con el problema de que les habían descubierto sus fotos íntimas la ley ve todo eso con un hombre todo eso todo ese peo Kenia no tenía nada que ver en ese peo y ellos metieron a Kenia para sacar para salir ellos de su problema y que la gente dejara de ver de su problema ellos metieron a Kenia en ese peo es que siempre lo hacen Kimberly pidiéndole disculpas la primera vez que Kenia la primera ah bueno mira hace poco mínimo hace poco Kenia sacó una canción que se llama Toqueteo cuando estaban en YouTube tú puedes poner como video en estreno Juan de Dios se puso desde su propia cuenta mi nueva canción 1313 va a salir en la mierda de Kenia si lo hizo tengo captura de eso yo lo vi lo vi juradito no creo juradito no te creo lo hizo juradito con mi vida pero entonces eso es burla todos los videos de Kimberly si tú buscas los hashtags que ellos porque sabes que para subir pero los de Kenia también porque eso lo criticaron los de Kenia también no lo hace no lo hace búscalo no lo hace no lo hace no lo hace búscalo de verdad yo no es por defender al 100% a Kenia porque si tal vez el error de Kenia porque Kenia porque lo que se jactan ellas es que Kenia no es una santa que tienes que opinas tú pero porque no sé por ser amiga de zorrito eso eso pero ajá y cuáles son todos los errores de Juan de Dios pero mira cuál es Kenia es amiga de zorrito youtubero lo único malo que tiene Kenia todos tenemos amigos de mierda todos tenemos un amigo de mierda yo te tengo a ti y yo te tengo a ti y somos amigos pero cuáles son todos los errores de Juan de Dios vamos a si ponemos en una balanza a Juan de Dios y ponemos en una balanza a Kenia ¿quién es peor que quién? te la dejo te la dejo ahí entonces tú no me puedes decir a mí es que tú eres amiga de zorrito y por eso te odio y porque Katia Blocks si pudo criticar a Capa y Espada le dijo mal bañada puta mal rana mal operada le dijo perra le dijo de todo porque Kimberly también recibe muchos hate diarios y no se lo merece no Kimberly no lo merece la verdad persona que yo vea criticando a Kimberly yo sí bloqueo yo he bloqueado gente que critican a Kimberly que critican a sus hijos ¿por qué? porque yo sí defiendo a Kimberly porque yo soy rooting for you Kimberly que una persona que me parece rooting for you nada es que este peo es largo a mí no me parece yo lo voy a decir a mí la monpantoja Chama we were all rooting for you pero a mí no me parece que ella se debió haber metido en ese peo no me parece que ella se debió haber metido en ese peo porque ella estaba con Kenya ella había grabado con Kenya cuando lo de la rock y ahora tú vas a salir hablando mal de Kenya Chama o sea nosotras somos fans de uy que raro Mavirín París todas pero coño no siento que siento que hubiese estado mejor alejada de ese peo que no me metas a la ingrata aquí que ella no tiene nada que ver pero yo lo que quiero decir es que mira yo sigo a monpantoja me encanta su me encanta su contenido me encantan sus videos pero de verdad siento monpantoja que te pasa o sea y de paso lo que me dolió es que los mensajes los escribió monpantoja estando al lado de Kenya entonces las cosas no se dicen en la cara entonces yo soy hipócrita mon no hagas eso eso es malo yo sé que mon es muy es chiquita es chiquita y bueno eso son actividades y ahora esos eran cuando ellas estaban comenzando sí pero vamos a estar claros mon subió historias y todo con ella ese día se hablaron estuvieron juntos Asmón fue para su casa y tú me vas a hablar mal de alguien en tu propia casa entonces no vayas si a ti no te cae bien algo no vayas pero es lo que es el mismo punto no vayas ella estaba defendiendo a su familia porque por más que sea mon es prima de Kimberly ya va discúlpame pero yo no voy a ir a casa de alguien que me cae mal yo no voy a ir a casa de alguien a hablar mal de alguien pero porque ella estaba juntica juntica con la Rod y que me importa te voy a poner esto de ejemplo que tú lo has hecho eres amigo de un ex mío que no fue un X un Eli Mouse tú eres amigo de él y tú has salido con él y yo no es yo por ser tu mejor amigo tampoco es que tengo que ir con manito pegada contigo porque yo sé que él no me cae bien pero si has ido nunca ¿cuándo? no tú has ido pero tú sí yo no voy a ir para un lugar en donde alguien no me cae bien pero cómo sabía ella si le iba a caber bien pero entonces para qué hablas mal que sabe ella porque pudo llegar allá y pudo ser diferente no no sé digo yo no quiero defender o sea no la verdad yo lo único yo lo único que estoy diciendo es que ella no tenía que meterse en ese peo yo siento que ella calladita se hubiese visto más bonita las únicas influencers dependiendo defendiendo ahorita a Juan de Dios son personas que trabajan para él porque la Kim Chantal eso bueno te queremos te queremos chama total pero coño de verdad que sabes tanto que sabes a mierda pero Kim Chantal ¿qué tenías tú que ver en eso? o sea no mandes las historias ya déjala de seguir y listo para qué vas a mandar unas historias que las deje de seguir porque cállate 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 la boca cállate la boca porque una cosa que a mí no me parece eso sí la voy a quemar a la Juan de Dios por allá que ella ayudó y que ella puso ladrillos en la carrera de Kenia y ella se jacta a día de hoy ayer estaba viendo unas historias que yo quedé loca que ella dice que aunque lo quieran reconocer o no que nosotros ayudamos a impulsar esa carrera y que hicimos esa carrera casi que ella adjudicándose todo yo te voy a decir algo porque Kenia tiene más suscriptores oyentes mensuales en Spotify que Juan de Dios y Kimberly es que esa es la molestia esa es la molestia me imagino que esa o sea la molestia es porque si Kenia Kimberly tiene un millón de oyentes mensuales en Spotify Kenia tiene dos Juan de Dios tiene un millón y Kenia tiene dos Kenia una mujer con menos seguidores que ha hecho menos que ha hecho menos canciones que ellos porque últimamente ellos han hecho muchas y ella tiene diez meses sin hacer tiene más oyentes tiene más oyentes y eso es lo que me imagino habrán dicho o sea que es lo que le dolerá a Juan cada vez que la ven que es lo que le dolerá a Juan que acaba de conducir los miaos o sea tiene su marca de ropa su marca de labiales su marca de bikini está trabajando con marcas tiene más oyentes mensuales saca canción le dolerá eso claro y para que ella venga a decir es que ella incumplió el contrato pero entonces todos los de Badabun con los que tú y ella sí los ayudó y tú los ayudaste y ayudaste a que se salieran de eso ellos también estén incumpliendo el contrato entonces no me vengas aquí a hablar de quienes incumplen y quienes no incumplen el contrato cuando tu contrato era una servilleta literalmente pero en cambio el contrato de Badabun sí estaba firmado por notaría porque que Badabun llegó a una empresa seria pero sabes que no hicieron nada porque Juan de Dios estaba apoyado que eso de una vaina de un millón de dólares que es eso que ella en el contrato ella hacía una vaina de un millón de dólares después un millón de pesos que ella no se podía dedicar más a las redes sociales tú te acuerdas de los audios eso sale todavía que Kenia salía llorando y estaba la supuestamente la abogada de Juan de Dios tú te acuerdas de esos videos sí pero es que esos son cada vez han habido problemas más grandes y es lo que yo digo por lo menos Juan de Dios ahorita dice que pueden esperar de alguien que no quiera a su mamá porque Kimberly es que digo Kenia tuvo problemas con su mamá que ellas ya están bien eso es triste sacar cosas personales de otra persona para atacarla porque sacó también lo de la hija a ti nadie te está sacando tus cosas personales y tú sí le estás sacando las cosas personales a Kenia y eso es patético yo siento que ella está defendiendo a su familia porque la familia es lo primero y porque tú estás defendiendo tanto a Juan de Dios y ella te dejó de seguir ella me dejó de seguir ella te dejó de seguir y la Kimberly también ¿por qué? y a mí también me dejaron de seguir pues bueno a mí no me interesa pero a ti te dejaron de seguir ¿para qué las defiende tanto? coño no sabía yo las estaba defendiendo ¿por qué? ¿por qué te seguían? ¿o por qué? no bueno porque para que haya como una parte y una parte no no normal hay que hablar de parte y parte pero yo no me puedo poner de parte de Juan de Dios para ver porque no entendí yo no me puedo poner de parte de Juan de Dios porque no puedo no puedo no puedo porque simplemente Juan de Dios es el equivocado porque Juan de Dios está haciendo fue porque ella dejó de seguir a todas las personas que seguían al zorro y yo seguía al zorro por no sé porque sigues al zorro eso también es que eso fue burla yo no entendí pero es que yo ¿por qué la seguía? no sé porque el zorro te ha insultado a ti si ella se ha metido que no quiero decir nada malo de nadie o sea normal pues Katia también es igual de mierda que el zorro Juan de Dios es igual de mierda que el zorro y así sucesivamente whatever pero es lo que yo digo es triste todo lo que está pasando pero coño si nos ponemos a ver Juan de Dios sí tiene quien la defienda y sí tiene influencers que la defiendan aunque sean pagados aunque sean pagados aunque ella les paga o les trabajen pero Kenia no o sea a mi Kenia no me está pagando lo único que tiene es su fandom que eso me pareció sorprendente ayer todas las tendencias yo quedé en shock tú las viste todas las 10 tendencias de tendencia no para ti tendencia a tendencia o sea hay alguien que esté del lado de Juan de Dios no y con qué mano está del lado de coño de esa gente su fandom si esa gente tiene videos con una maestra con una maestra ay es que lo odio no sé pero coño no sé siento que en cambio siento que ya tienen su mérito el fandom de de Juki Love me gusta es un fandom grande un fandom unido han hecho cosas buenas y es lo que yo digo que ha re hecho como esa comunidad tan grande pueden seguir a una persona tan mala pero es que muchas personas siguen a Kimberly no a Juan muchas personas lo dicen que le atrasa la carrera si es que o sea la verdad y Kimberly me encanta me encanta que Kenia no dice nada y es triste porque Kimberly lo defiende y lo defiende pero yo Chama sal de ese matrimonio yo he estado en relaciones abusivas es muy difícil salir de una relación así yo sé que es complicado no la obligues a salir de su matrimonio porque ella ya tiene dos hijos con él ya le tocó le tocó no bueno pero no hay que estigmatizar que porque tienes dos hijos y vas a ser infeliz es que no sé nosotros estamos hablando en basado de lo que nosotros vivimos en esa vez de que en ese momento era una relación muy tóxica habrá mejorado esa relación los tratos a partir hasta ahorita no sé no pero Nicole es más amiga de ellos pues algo que no entiendo es que Juan de Dios todo el tiempo ella pelea 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 twitter 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 es que a mí me sorprende me sorprende como ella me sorprende porque ella tres días todavía ella quiere acabar literal ella quiere acabar con Kenia está obsesionada está obsesionada un odio un odio a mí de verdad me encanta que Kenia no ha dicho nada se quedó callada que su trabajo hable por el de ella misma no se tiene por qué meter en polémica por qué responderle a la otra la otra la otra porque ella se tiene en cambio ellos sí ellos tienen que estar mencionándola a ella para tener relevancia a ellas y Kenia está callada ella deja que su trabajo hable por esa misma tienes razón o sea al final Kenia lo único que ha hecho estos días es publicar como superreo sateo goteo remeteo que eso fue lo que yo tuiteé y me imagino que por eso ellas me habrán dejado de seguir qué raro lo tuiteé yo qué raro otra vez ella metió en problema y tú hiciste que esa gente me dejara seguir pero y que ya va no a mí no me importa vamos a hablar de que Juan de Dios ya nos ha visto en varias fiestas como en la fiesta de Vic Soto y Juan de Dios te quitó el cachete del saludo tú lo ibas a saludar y Juan de Dios ella hizo como un mojón y yo ahí me di cuenta como que esta gente es un mojón yo me di cuenta que ese bicho es asqueroso y eso es solamente porque nosotros somos amigos de Kenia solamente por eso ellos siempre han hablado mal de nosotros y le han dicho a Nicol a la otra y a la otra solamente porque somos amigos de Kenia nos odian y eso es triste porque yo no estoy en primaria si yo le hablo a una gente yo le puedo hablar a su enemigo porque yo no soy una carajita una niña de 17 años no lo soy ya yo tengo 26 años tú tienes dos hijos tú tienes dos hijos se maduro brother se maduro si yo soy amigo de tu enemiga a mí no me importan tus problemas si los problemas más bien y es más ahorita te dejo yo a ti de hablar no porque no nos hablemos ni nada no me interesa yo te dejo de hablar porque eres un abusador eres un abusador y estás obsesionado con Kenia y me molesta me repugna me da ansiedad ay Dios que feo nos estamos metiendo ay pobres juquitos que ahora van a venir ¿qué pasó con Jukidoc? ¿qué pasó con Diva Zagato? como que lo mismo Diva Zagato está allá ah bueno Diva Zagato está viva no sabemos si Jukito también Jukidoc pero pobrecitos los fans de Jukidoc que bueno ahorita van a venir a insultarnos y a decirnos muchas cosas y lo siento mucho porque yo sé yo sé que es que insulten a tu ídolo y lo voy a entender voy a entender todos los insultos y me los voy a calar porque así fue con Armin que todos los Armin nos dejaron como tres días miles de millones de mensajes y yo lo entendí porque obviamente tú no puedes odiar a el grupo sí pero pero bueno es que ella una hora de video diciendo que porque ella no da pruebas ella lo que dice es yo creo yo pienso que yo digo que no yo tengo pruebas y nunca las muestra entonces muestra tus pruebas si tú dices que Kenia es la mala del cuento que Kenia no es una santa muestra las pruebas las queremos ver y bueno Kenia si no si estás pagándole a la gente para que te defienda por favor necesitamos nuestro pago ya porque yo he puesto tweets hago radio divasa defendiéndote necesito mi pago ya o si no demanda a la Kencha demandada 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 a Kenia porque mi pago donde está ella no subió ningún video cuando pasó el problema del problema del problema grande que Kimberly se disculpó no sé qué ella no dijo nada es que lo que pasa es que ellos hicieron ese problema metieron a Kenia en ese problema para que su problema fuera menos o sea porque obviamente ellos estaban metiendo un problema un problema horrible Kimberly embarazada otra vez el otro con un video con no sabemos si es una menor de edad o no la otra la cosa mira ese fue un problema y la verdad preocupante ¿qué va a pasar ahora? no sabemos pero en las redes sociales ¿tú crees que Kenia responda? yo creo que ya se va a quedar así los indicios y las cosas que ella ha puesto han sido como para que no yo recomendaría a Kenia en este momento en que bueno ya que más defensa que esto que es lo que acabamos de hacer aquí que más defensa que esto o sea whatever quédate tranquila chica siga sacando sí que se haga cazando sus canciones o sea no le pares porque es que de verdad debe ser difícil que alguien esté tan obsesionado contigo como para sacar videos es como que niña que la diga pero a Kenia la persiguen los hombres así y bueno eso me gusta quisiera ser así tú hablas de más tú dices o se borrara o sea me preocupo un poco porque everything I didn't say a ver o sea tienes que tener tienes que tener tacto al hablar y no lo tuvimos pero hasta no lo tuviste porque coño es que coño es mucho peo a ver o sea pero es que es una situación frustrante frustra debe ser es muy o sea como espectador una dice como que Kimberly y Kenia son tan diferentes que porque hay que compararlas porque ella sigue haciendo videos de una hora de un peo que ya pasó pero eso lo hace Juan de Dios por eso y deja mal a Kimberly ponte tú Kimberly se operó se puso hermosísima o sea el cuerpo perfecto para tener dos hijos bellísima Juan de Dios empezó a sacar en sus redes sociales que le criticaban el cuerpo que le criticaban el cuerpo como para que la gente hable de eso cuando nadie está hablando de eso más bien todo el mundo estaba sorprendido de que mira aquí Kimberly dos hijos mira el cuerpo no sé qué todo el mundo en shock a no Juan de Dios tiene que sacar en cara de que le critican el cuerpo que esto la deja mal si tienes 100 millones de seguidores o no sé cuánto tienen ellos 30 millones de seguidores obviamente van a hablar 5 o 6 perdejos pero él quiere hacer el problema más grande para que eso se hable de eso y al final él es el que la está dejando mal que el problema es por la zorrito porque la zorrito es como que si fuese tu hater más grande y tú tienes una persona piedra, piedra, piedra piedra, piedra no sigo a zorrito y no sé no sé lo que publica la verdad la verdad es que zorrito publica imágenes de Kimberly mal editadas le dice juquifeto la insulta le dice la rebaja la hace menos quiero preguntarle a zorrito que yo sé que vas a ver esto quiero preguntarte ¿por qué con Kimberly y no con Juan? no, la Juan es peor sí, pero ¿por qué con Kimberly y no con Juan? porque a zorrito le molesta que Kimberly sea mustia de que ella está con el hombre y ella permite que todo eso pase creo quiero pensar yo no sé la culpa nunca es de la abusada la culpa es del abusador si yo veo que una persona está siendo abusada o que yo veo que una persona está siendo manipulada yo no le voy a echar la culpa a la persona manipulada yo le voy a echar la culpa al manipulador claro zorrito tienes que entender eso de que tú no puedes criticar a Kimberly por las acciones que está haciendo Juan de Dios porque al final si te pones a ver que a la zorrito la demandaron dice ella porque yo no he visto nada de eso pero capaz fueron ellas mismas que está bien es lo que yo digo si tanto peo tienen procedan legalmente pues porque cuál es el peo de la tiradera por internet de que ese video es de la otra porque no la demandas si tanto es el peo si tanto te duele mientras tanto Kenia sateo goteo perreo guau guau tiktok chau viendo películas viendo películas yo la vi caga la risa y está bien porque la verdad ella ha agarrado tanta madurez y la han mencionado tanto porque es que busquen si ustedes vieran ella está cansada busquen en twitter o busquen en algunos lados porque juan de dios borró todos esos videos pero busquen cuantos videos de juan de dios le ha hecho aquí a kenia fácil unos 10 fácil 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 le ha hecho 10 videos que gente tan obsesionada están obsesionados o sea la deben tener como un altar en su casa de kenia una cosa muy loca las fotos de kenia sateo goteo perreo cositas así porque dime tú obsesionada yo nunca he odiado a tanto a alguien así tú sí no jamás me sorprende jamás había visto este lado de tuyo así te veo así como que mona que mona tú muy que mona coño que mona pobrecitos los juquitos o sea siento que pobrecitos los juquitos que van a ver esto y que nos siguen es que el problema es Juan de Dios el problema no es Kimberly no es Kimberly pero pobrecitos los juquitos que nos siguen porque bueno obviamente se van a defender a su ídolo está bien y defiéndelo todo lo que quieran vamos a aguantar todos los insultos lo entendemos amor y paz y la verdad no voy a responder nada de eso que díganme todo lo que quieran yo soy yo solo queremos opinar de este tema porque mucha gente nos dice que opinas de eso igual ya yo estoy acostumbrado tú diste la tuya ya yo estoy acostumbrado a que me quemen yo intenté defender o sea porque por más que sea siento que la joven de Dios puede tener un punto por allá pero por allá pero por allá pero una guara muy por allá pero obviamente es burla burlísima o no 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 no